Con el objetivo de entregar herramientas y visiones del emprendimiento a estudiantes y egresados de la Universidad de Los Lagos, se realizó la Expo Laboral ULagos Empleabilidad y Emprendimiento, organizada por la Unidad de Seguimiento al Egresado de la Casa de Estudios. Es importante porque queremos que nuestros estudiantes que están en el último año tengan todas las herramientas posibles para ser emprendedores. Escuchábamos recién algunos estudiantes que dicen que estudiaron otras carreras y que después el campo laboral era muy estrecho en donde poder desenvolverse. Entonces la idea es que ellos tengan más herramientas para desenvolverse en el ámbito laboral. La verdad es que estos temas son temas que están en la línea de temas que son bien innovadores y que hoy día representan herramientas bien poderosas para posibilitar y optimizar las áreas de empleabilidad. Me pareció muy bien porque está orientada a la actualidad, refleja el ambiente laboral que se vive en este momento y son consejos que uno debe considerar y me pareció muy bien el expositor hasta el minuto muy conforme. Vine con el propósito de entender cómo es el campo laboral que me espera hacia el futuro. Quería ver igual un poco sobre cómo se presenta uno hacia una futura entrevista laboral. La capacitación y orientación de la Expo Laboral ULAGOS busca que los estudiantes de los últimos años y los egresados adquieran las herramientas para desenvolverse en el ámbito laboral con visión de emprendimiento.